Dice, si A es igual a, menos 3 menos 2, 4, 3, dice que hay una matriz B, distinta de 0 tal que A por B, más B por A, es igual a 0. ¿Qué se te ha ocurrido a ti? Sí, pero con lo que tú sabes a lo menos se podría hacer algo más. ¿Y qué pasa? ¿No te sale así o qué? Se queda un sistema, ¿no? A ver, esto no es 0, esto es la matriz 0, 0, 0, 0. ¿Vale? Entonces te quedaría, menos 3A menos 2C, menos 3B menos 3D, perdón, menos 2D, 4A más 3C, 4B más 3D. Más, plus, menos 3A más 4B, menos 2A más 3B, menos 3C más 4D, menos 2C más 3D.